Eres un empresario, un profesional o un emprendedor y te has dado cuenta de la importancia que tiene llevar tu negocio al internet. Sabes que si no estás en el internet, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Déjame decirte que el internet es el lugar donde se encuentran tus clientes. Si tú no estás presente para ellos, estás perdiendo muchas ganancias y sobre todo muchos clientes. Ahora bien, seguramente estás de acuerdo que debes llevar tu negocio o tu proyecto al internet. Pero, ¿por dónde empezar? Seguramente has pasado tiempo investigando qué es lo que necesitas saber o qué debes hacer para llevar tu negocio o tu proyecto al internet. Pero debido a la cantidad de información, te encuentras más confundido que antes y al final no sabes cómo armar todo el rompecabezas. Si intentas hacerlo tú mismo con toda la información que encuentras afuera, es muy probable que te tome meses aprender todo lo que debes saber. Pero si tienes un mentor, un asesor que te ayude a recorrer ese camino que ya lo recorrió y sabes por dónde debes ir, tu curva de aprendizaje se acortará enormemente. Si eres un emprendedor que quiere construir un negocio serio por internet o necesitas de un mentor, un asesor que te enseñe el camino más seguro, entonces creo que puedo ayudarte. Pongo ante ti mi programa de coaching uno a uno. Llevo varios años haciendo negocios por internet y creo tener las herramientas, el conocimiento y todo lo que necesitas para poder ayudarte. No pierdas más tu dinero en cursos que no te van a servir al 100%. No pierdas más tu tiempo queriendo hacerlo tú mismo. Déjame ayudarte. Recuerda que cada minuto que no estás en el internet, estás perdiendo clientes y dinero, es decir, ganancias potenciales. Ahora, ¿puedes entender cuando digo, el tiempo es oro? Descubre cómo te puedo ayudar revisando toda la información que dejo debajo de este video. Así que nos vemos del otro lado. Chau, chau. Chau.